¿Qué ha pasado familia? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una partida de LOL Vamos a darle mandanga un poquito a Singed, un coreango tier que sinceramente no sé jugar No sé jugar, ya empiezo diciendo que no sé jugar Pero es que lo mejor de este personaje es que con este personaje te ha permitido fedear Porque es que aunque fedees y te quedes por detrás, vas a ser útil, ¿vale? Está mirando un poquito como se juega porque me llamaba la atención Y es un personaje que... No está el primero en winrate, pero está el segundo, a día de cuando lo miro yo, ¿vale? Está el segundo en winrate y... Venga, por AFK Ha triunfado, manita de cerdo ¿La ha dejado vivir? Ah, no tendría CD, ¿no? En fin, entonces, lo dicho, ¿vale? Este es un personaje que me ha llamado la atención porque a día de cuando lo estoy grabando está el segundo en winrate El primero es queen, para quien lo quiera saber Pero este es que tiene un pick rate muy alto, ¿vale? Normalmente los que destacan mucho en winrate, en winratio Es porque tienen poco winrate Pero este... pick rate, perdón Pero es que este tiene... está muy piqueado, ¿vale? Tiene el pick rate sobre un 10% por ahí O sea, es una chetada Mira la mierda esta seca Que asco me dan los timos de los cojones Te mereces la muerte, cabrón Hostia, qué cabrón Toma Miseria Comunista ¿Te va a parar aquí la oleada? Te reviento, loquillo Te pongo la cara como un tomate, ¿eh? Y como no sé jugar, estuve mirando al... Estuve mirando MainSinget Y me encontré con uno que estaba alrededor... Estaba en el top 50 del mundo Y estaba de... Coño, me ha asustado eso Estaba de puta madre, la verdad La build que me moló Y dije, bueno, lo voy a hacer... Lo voy a hacer con esto, ¿eh? Dije, lo voy a hacer con esto Menuda mierda, tío Que poco me gusta lanerar contra un puto termo, tío Mira, 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 mira Tiene Knight, ¿eh? Es que me tengo que ir ahora, ¿eh? Qué jodiendo, loco ¿Hay aquí uvas? Aquí no está ni su puta madre ¡Ahí va! Ir aire, se queda ahí Memamente Espérate, pues voy a pusiar... Me voy a llevar esto, sí o sí Y me voy Es que el single... El otro no sé si me mata el de SING, ¿eh? Si me entra por aquí detrás quizás... Mira, está en medio Qué asco, tío Me da un asco Me da igual, Family Es mi canal Me pienso subir lo que me dé la gana a mí ¿Me entendéis lo que os digo? Me sube yo lo que yo quiero ¿Dónde va, huevo? Toma, Zenutrio Zenutriaco Cago en la hostia Espérate Que ya empieza la peste Me gales de Showbegin Eso es No me llevo nada No me llevo nada, tío Oh, Dios Por eso no... Me está costando jugar este campeón Una burrada, tío Pero es que no... No, no puedo, ¿eh? O sea... Menudo invade, ¿eh? Y si... Te ha salido el tiro por la culata, ¿eh? Pistolero, guapetón Toma por el culo Pues yo he perdido aquí un montón Fizz Que venía Fizz, ¿no? Pero... Si nos pabila huevo, ¿qué hacemos? ¿Cómo te atreves a invadir a Magnita Tercerdo, loco? No te atrevas tú A hacer esas cosas Vamos a pusear Y al lío, let's go Y a... Es lo que os digo, ¿vale? Estuve viendo cómo jugaba el... El 50... El 50 singles del mundo Y la verdad es que la build me moló un montonazo, ¿eh? Y dije, la voy a probar, ¿vale? Quiero explicar un montón de cosas Que le he visto hacer a ese muchacho A pesar de que, bueno Yo a este personaje no lo sé jugar Ya os digo He jugado cuatro veces con él Y la verdad es que me parece... Me parece una puta mierda Ahora un poquito menos Después de haber visto a ese muchacho jugar Pero, sinceramente Me parece un poco una castaña No me voy a engañar Voy a hacer esto Y del tirón De mierda está el timillo, loco Pero el potencial que tiene de... De puseo La presión que tiene con las líneas Y tal Me parece que está muy bien, ¿eh? Ahí va Ahí va, ahí va Se han matado a panitos de leche Tiene que subir para arriba el huevo Si no Es que no se lo puedo tirar para él Aquí estamos zoneando Y ya está ¡Uh! ¡Mierda! ¡Cago en la puta! Están ahí, ¿eh? ¡Oiga, oiga, oiga! Que te muyas, ¿eh? Loquillo Te muerde el veneno, ¿eh? Se muere este también, ¿eh? Bueno No, no se muere una mierda Como un piano ¡Menuda cagada, loquillo! Manitas de cerdo, cabrón Vaya... Vaya un diamante de pega En fin ¡Ehhh! Entonces me voy a hacer la misma build Que se ha hecho ese muchacho, ¿vale? Menos mal que tengo TP Menos mal que venía andando Y no me lo he tirado, ¿eh? Menos mal ¿Hay gordita por aquí? Yes ¡Timo, cabrón! Dios Toma torretazos Miseria, cabrón ¡No, para allí no, Abraham! ¡Qué malo eres! ¡Me cago en tu pima! ¡Ay! ¡Qué malos! ¡Qué malos soy, loco! Bueno, ahora sabemos la razón Por la que yo no juego esta cagada, ¿no? ¿Qué tiene un rojo? ¿Qué hago, sabes? Yo quiero aquí poner matón Con el mono este Pero no... No hay manera Tengo que dejarlo, pues, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Hasta que no se lo vaya el rojo Que a ver si no me mata, ¿eh? Toma No tiene manada, ¿eh? Pero es que sigue teniendo el rojo A ver si quitos me va a matar Tengo varias cosas que contaros, la verdad A ver, tengo muchas cosas A lo mejor me olvido O como me pasa a veces Que lo quiero decir todo tan deprisa Espérate A la guapa, ¿eh? Espérate que me regenero un poquito ¿Qué habéis pensado? Yo también mato con esta puta mierda Yo pensaba que me moriría Hasta abajo, menos mal Pensaba que me moriría Pero mira, parece ser que no Estupendo, fantástico Maravilloso Bien hecho, paritos Soy player, mafred Si se hace coño ¡Eh! Me cago en todo su puta madre A bit salty A bit salty me ha puesto a mí, miseria Mira el cabrón, eh El hijo puta, no he perdido la esperanza, eh Me hace la pota lo primero, eh Aunque no debiera, quizás, ¿no? ¿O qué? ¿O sí? No sé, no estoy seguro Me hace esto, le he hecho cojo El bicho este, que os digo yo, ¿vale? El muchacho este era un Main Shinged Master 150 puntos ¿Vale? Tenía muy pocas partidas jugadas Era Master, o sea Sospecho que no sería su cuenta principal Pero estaba en el move con 150 puntos Main Shinged El pavo se hacía siempre El pavo se hacía siempre Te mueres, amigote Viene el otro, eh Te va a llevar kill Miseria, cabrón Toro mío Muchacho este se hacía siempre Estas botas Siempre, siempre En el 100% de los casos En el 100% de los casos Y Normalmente Se hacía El muchacho se hacía full AP ¿Vale? Eso es algo que me ha llamado la atención Porque Sinceramente En el OpenG Cuando lo estuve mirando yo Para jugarlo Pues dije Coño, esto tiene un buen buen ratio Vamos a subirlo Me pareció que La build que más se jugaba Me pareció no Bueno, estaba así de hecho ¿Vale? Pero la build que más se jugaba Era Era un poquito tanque ¿Vale? Algo de apetacías Un relay El nuevo ítem este de push art ¿Vale? Se hacían cositas Pero Vamos, cabrón Se hacían cositas ¡Qué suerte he tenido, tío! Estoy pareciendo participativo ¿Sabes? Pero en verdad Pero en verdad No Me lo he encontrado De suerte, tú La suerte me sonríe Family Voy a echar la lotería De hecho la tengo echada En el momento en que yo me haga rico Family Os invito a todos Los que deis a me gusta En este vídeo A una buena mariscada Si me toca la lotería, ¿eh? Ojo Que Que bueno esta vez se murió Otra de las cosas que hacía este muchacho ¿Vale? Aparte de buildarse full AP Era El meterse por aquí ¿Vale? Puseaba La oleada La primera La puseaba fuerte Y la segunda Si podía Se metía Se metía por aquí Era una burrada Como lo hacía, ¿vale? Se metía por aquí Gestionaba el tema de El tema de la Q Con Con el tema del mana y eso Lo gestionaba de puta madre Y lo que hacía era Cerrar el grifo Un poquito más pronto ¿Vale? Era normal Yo entre ellos Yo porque yo no soy main Del cacharro este Lo que hacía era Dejar el grifo abierto Todo el rato ¿Veis? Dejo la PESI La dejo abierta todo el rato Y lo que hago es Ahora mismo cerrarla ¿Vale? Porque ya con el veneno que hay Se mueren de sobra ¿Vale? En teoría ¿Vale? Se tienen que morir de sobra Pero la cosa es que Ese muchacho sabía hacerlo exactamente Y si iba al medio Hacía lo mismo Si iba al otro lado Hacía lo mismo también Oh Estoy muerto Estoy muertísimo Si me hubiera tirado la R antes La cosa hubiese cambiado El de si no me hubiese Teemo no me hubiese hecho daño Bueno, estoy explicando estas mierdas Soy malo con Shikens Lo que hay Estoy explicando estas mierdas Y no me he enterado Me hubiese hecho menos daño Singed Lee Sin, perdón El timo a básicos Tal, hubiese sido mejor Pero bueno, así está bien No tengo ningún problema Es que lo que os digo Con este personaje Está permitido fedear O sea De hecho He intentado grabar varios vídeos He pegado algunos fails Y he seguido grabando Porque después de pegar esos fails Normalmente ¿Vale? Esto es un secreto de Esto es un secreto de Que no tal ¿Vale? Pero... Mira que yo pingueo Miserias Está muerta Menos mal, ¿eh? Que pingueo yo Y me viene Me asfaltaría Con el mapa guanel Que estoy teniendo yo Con esa mujer Venga, bien coño Si me gusta, joder Y lo que os estaba comentando Con este personaje Está permitido fedear De hecho El muchacho este Que os digo yo Muchas veces fedea ¿Vale? Muchas veces fedea Pero es que claro Este personaje es tan útil Que es que él Le da absolutamente igual Con el tema De la limpieza de oleadas Que tiene Que eso es también A lo que iba Por eso estoy comentando Todo esto Todo esto lo he visto yo En el OPGG O sea, en el OPGG Perdón Expectando sus partidas Y tal Porque lo vi Vi unas cuantas partidas Estuve viendo singles Incluso DNA y todo Porque No sé por qué De Corea no ¿Eh? Engancho No Bien Bien loquillo Así se hace Coño Me voy a ir de aquí Báilate Calvo cabrón Eso es Iré, iré, iré Es un larguerucho, ¿eh? Es un Jacobo Este muchacho es un Jacobo Es igual de alto Que de bobo Menos Jacobo El calvo cabrón Vale, let's go Nos vamos a hacer esto, ¿vale? Ahora Lo siguiente que se hacía Este muchacho Era esto, ¿vale? Empezaba por aquí Por esta parte El tema de la penetración De armadura Es que estoy dejando de explicar Es que estoy dejando de explicar algunas cosas Pues me estoy interrumpiendo de solo Pero es importante Esto es súper importante La cosa está En que Se hacía full AP Y se hacía esto Después, según como fuese Se hacía el Surelia Y empezaba por esta parte del Surelia ¿Vale? Para tener más velocidad de movimiento El muchacho a la velocidad de movimiento Al ser MainSinget Es conocedor 0.000 0.000 de mapa Borenes, ¿eh? Estos señores Tira, iré como zoneo, ¿eh? Tira como zoneo, ¿eh? ¿Os estáis dando cuenta Que me he quedado yo la fight, ¿yo? Jeje 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 Y me voy con la P Si loquillo Me va a flashear en la cara Bueno, me voy a pusear aquí la oleada ¿Por qué no puedo hacer yo, eh? Me jodé En esta vida A ver, la han matado Let's go Ahora sí que me tengo que ir de aquello Entonces, lo dicho ¿Vale? Si no se hacía el Surelia Se hacía algo como Como esto ¿Vale? Que esto pues la hace un poquito más tanky Yo, por ejemplo Ya sabéis que las runas Pues las tendréis Al final de la partida Pero bueno, las que llevo son estas Yo, por ejemplo, llevo esto ¿Vale? La banda de maná Que son muchos singles Se lo ponen Pero ese muchacho no llevaba Prácticamente en el 90% de las partidas No llevaba esto Lo que llevaba era Lo que te reduce La ultimate En esta rama, ¿vale? El tema El sombrero mágico definitivo O algo así se llama Y eso es porque es main singer ¿Vale? Imagino yo que será por eso Pero ese muchacho Es main singer Yo no ¿Me entendéis? Entonces La cosa está un poco tomatosa ¿Me voy a comer la seta? Ahí está Este muchacho no tiene Voy a pingar a la otra A ver si puedo venir para acá Mira Me ha terminado ¡Ahí va! ¡Uf! Un cojín dama, chavarrón Yo me voy de aquí yo, ¿eh? Yo me voy de aquí yo, ¿eh? ¿Vaqueo yo? ¿Can I back? Yo me voy de aquí Me da igual no comprar nada ¿Habéis visto la vida que me ha quedado? Me como una seta y me meillo Vale, vámonos de aquí Es que no me he llegado para esto, ¿eh? Jodiendo, loco Espera Está siendo disputada esta partida Como poco, ¿eh? No que coma poco Porque estoy gordo Obviamente Me estoy poniendo fondón Sino que como poco En plan de Como poca cosa Está siendo disputado Como poco, ¿vale? Podría ser súper disputado Pero como poco, disputado Aquí el zoneo es súper importante Imaginaos que esto es una receta Pues esto es el zoneo Voy a hacer un chiste malo sobre el zoneo Pero mejor me lo callo Como vosotros no estáis acostumbrados A los chistes malos en mi canal, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Voy a ir al botamen ¿Ve a hacer eso yo? Que va, si te has ido en la arriba Yo no voy a ir yo, ¿eh? ¡Se ha hecho tú! ¡Mafred! Hostia, lo cojo yo, ¿eh? Me cago en yo, ¿eh? ¡Se la! ¡What! Se ha echado el loquillo ¿Qué dice? Tú no ¡Ay! Me cago en, tío ¡Qué pena, loco! Pensaba que lo he tirado por aquí Pero bueno, de todas maneras Creo que Lucian me podría haber llegado ¡Qué pena, loco, eh! Me lo podría haber hecho yo De puta madre ¡Qué mierda de TP me he tirado! He perdido esta oleada aquí Con la mierda de línea que estamos teniendo Que hemos tenido Hemos perdido aquí un montón de presión Pero bueno A ver, me voy a centrar al farmear, ¿vale? Ahí ya está No hay más Que este, es que Mirad Es que mirad todos, ¿eh? Y estoy jugando con platinos y diamantes Que no penséis que Todo el monte es orégano Que esto va como va Algunos no también hay, creo, ¿no? Me parece a mí Serán la gran mayoría Platinos y diamantes Y ya está Ojalá que lo maten ¡Bien! Me quedó ese fan ¡Don't worry! ¡I got the fan! Está feo No le voy a decir que me alegra Que lo mataran, es la verdad A ver ¿Quién se ha llevado? Vamos a hacer El splitting Y al lío Veis, esto es lo que os digo yo El necesario La Q necesaria, ¿sabéis? Para matar a los A los creeps Lo controlaba de puta madre El muchacho este Main singer Bueno, pues ya me diréis, ¿no? Está jugando un campeón One trip pony De un campeón Pues más o menos Está acostumbrado a A jugar con ese campeón, ¿no? Cámen, pues yo pues no Pues yo me tiré una E Pensando que voy a echarlo Por aquí arriba de este muro Y me muero Me tiro otra vez de mierda Y me muyo Pero, eh El zoneo es de puta madre, ¿eh? Esta es otra de las cosas Que tiene este campeón Simplemente andando, ¿eh? Iro, iro Iro, 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 iro Me encanta este campeón, ¿eh? En verdad no No sé qué te dirías En verdad no me gusta para nada Pero bueno Sin que te splitting Ahí estamos Hold on the pussy Nada, full up Y el muchacho ese Lo que hacía también Era hacer splitting Incluso yendo mal, ¿vale? Incluso yendo mal Lo que hacía muchas veces Era El El mantener las líneas pusiadas Para que no pudieran acabar, ¿vale? Y junto con estas botas El Surelia Tenían muchas, muchas, muchas Hostia, se han muerto tres ¿Por qué me he ido? Vale, bien Voy a hacerme esto Están hablando entre ellos, ¿no? No son premada mía, ¿eh? Mira, el botamen Me voy a llevar ese farm también Todo para mí Y ya hacemos split Estamos en muchos sitios Pam Y lo que hacía, pues claro Aparte En el caso de que fuera mal Te llevaban muchos creeps, ¿vale? Te llevaban mucho farm Y mantenían mucha presión en línea ¿Qué pasa? Cuando En el Digamos que En el early Van en el mid game Mantienes una presión de línea Por mucho que maten A tres, cuatro personas Los timers de respawn Son muy cortitos Por lo tanto Si mantienen las líneas La hace bien Y mantienen las líneas soleadas Las soleadas muy Pusheadas No les da tiempo A llevarse todas las torres ¿Me entendéis lo que os digo? Entonces Una de las razones Por la que el muchacho Hacía eso Se llevaba Impedía que acabaran Se llevaba mucho farm Y estando por detrás Conseguía Aparte de fedearse ¿Vale? También comprándose esto Conseguía mucha presión de línea Y en el caso de que Bueno, ya sabéis Lo que son los combats Me llevo 600 de oro ¿Qué dices? Madre mía Creo que es la primera vez En mi vida que me llevo 600 de oro por un chato ¿Qué te ha pasado? ¿Vais? ¿Vaisle contigo? En un momentito Ya he puseado Y ya puedo estar ahí otra vez ¡Let's go! Iro, iro, iro Que rápido llego Ah, me cago Sin agitar, sin agitar Sin meneármela mucho Vale, necesito Necesito aquí Ayuda con este señor Tengo 1900 de oro ya Es que en verdad Voy fedeado, la verdad Es algo que no Quería Pero se ha dado la situación No, tío Loco, me lo llevo todo yo A ver, voy a dejarle el farmeo Entonces, si quiere Y ya está Bueno, pues vamos a seguir puseando Tengo un azul No me preocupa Tengo un 1000 de oro En cuanto puse una línea o dos más Me voy para la casa Y ahora otra vez Vuelta al botamen ¿Veis? Ese tipo de cositas En una partida Que está un poco En lo weada, ¿vale? Pues... Quizás en master En el master Que era el muchacho este Pues se tiene un poquito más en cuenta Aquí quizás pues no Mira hasta donde puseo yo ¿Me entendéis lo que os digo? Es que... Y ahora que me vengan a perseguirme a mí ¿Entendéis los rollos? Y los asuntos? Oh, joder Coño Que asco de puta seta Me voy para casa Let's go Vale, pues nos va a caer el Surelia, ¿eh? Sí, 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 sí Su puta vida Qué pesado es No puedo va a caer con esto por aquí, ¿eh? Pesado No puede ser tan... No puede ser tan cansino Me voy a caer aquí Imaginais que ahora me sale un acude por aquí Ahí estamos Vale, el tirón, loco, ¿eh? Espérate Espérate, que se viene Se viene y muere, ¿eh? Pues no está ni Kaisa ¡Tiro, tiro, 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 tiro! ¡Uno! A ese también se muere, ¿eh? ¡Dos! ¡Ahí va! ¡Ja, ja! ¡Tres! Me he caído Espérate, que ahora viene el otro ¡Cuatro! ¡Me cago yo! ¡Imparable, me cago en! Sin saber jugar esta mierda, ¿eh? Normalmente FD en todas las partidas Pero bueno ¿Diste F y level 7? ¿What? ¿Qué dice el loquillo? Se defensa en el nivel 7 Bueno, si en el nivel 7 serán asmo ¡Ah! ¡Casi he pillado el quinto, loco! Vamos a seguir farmeando Hay más, en el nivel 7 ¿Quién coño es el groco? Abre, me suena de algo Vale, let's go Ahora lo que me voy a hacer Va a ser una mierda de esas Para pusear la oleada, ¿eh? Es que no me puede chasear Es que no puede Si viene, se muere ¿Entendéis lo que os digo? Aparte de que Con esto le meto el low Voy a va a quedar aquí Porque he visto alisina aquí, ¿eh? Que conste Aparte le meto el low con esto Pero... Con esto me doy muy... Me doy mucha velocidad de movimiento Venga, poción fuera Me sabe mal Porque con esta runa Me da bastante velocidad de movimiento Pero es que... Hay nitis Madre mía Me estoy comprando los ítems Porque... Voy a ítem por baqueo, ¿eh? Ojo conmigo Cuidado, ¿eh? Vale, botamen Me pusear No tengo TP Pero es que con esto Me planto en cualquier lado En un momentizen Y ahora mismo Nosotros de CD Tenemos 77 segundos Si tuviésemos la runa Que reduce el CD La tendríamos a cada nada ¿Entendéis lo que os digo? Pasa que, claro Pues yo soy malo Y el tema de... De controlar el manada El gasto de manada de la Q Pues lo tengo un poquito en la mierda Pero bueno Es lo que hay No soy main single No sé jugar esto Me he fedeado de suerte Yo no sé jugar esto Pero que hay Ahí me Llevo un montón de días jugando esto De hecho Voy pa' allí, ¿eh? Oh, qué buen zonio I'm coming I'm coming I'm coming yo I'm coming yo, motherfucker Muerto o no Reventado Let's go Vámonos Aquí, ahora Córtame el vaqueo Ahora, cabrón Córtame el vaqueo Te reviento el alma, cabrón A chancletazos Let's go Estás viendo que cada vez que... A ver, yo voy muy fuerte, ¿vale? Pero cada vez que yo... Voy a vaquear aquí Pero como venga Lo voy a flamear no más grande Iro, 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 que gordo Iro, iro Jaja ¿Qué va? Es que cuánto tengo de AP aquí Tengo 45 de AP Es que si vendo esto 245 No puedo comprar esto Es que no es worth, ¿eh? Me voy a esperar un poquito Te llevarás mi farm Mierda, la velocidad me voy a intentar también Estamos pañadicos Apañadicos Como dicen en el flanco Oh, no, ¿viste eso? Vale, lo Vamos a pusear en línea Mantener la nepresure Y al lío ¿Por qué estoy chillando? No lo sé Me voy a comer la seta yo En vez de que se la comen los críos ¡Ah! Si te muevas con esta pota Y me come una seta yo Te muevo... Se come uno slow O sea, pierde... Me cago en todo su puta madre Pierde la velocidad de movimiento, ¿no? Como si entra en combate, ¿no? Debe a quedar aquí Me da igual ese crí gordo Escúchame, como... ¡Guau, guau, 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 guau La uneado, ¿eh? Si me gusta Timillo, cabrón Si van a se le sube el internet El ping a 4.000 43.000 Cuando llaman Loco, si es el internet del año De la que tapo Voy a vender esto, tío Es que me da 45 AD Es que no sé si venderlo o mejorarlo Lo voy a mejorar Pero es que me voy a morir Me voy a morir más pronto que tarde Me voy a comprar esto por si acaso Pero vamos Es que voy full build Minuto 28 No voy a farmear por minuto Pero casi, casi Y mirad la kill participation que tengo O sea, de 35 kills He estado en 14 No está nada más Ahora puedo venir para acá Con el Surelia Vengo rapidoso Que rapidoso no es un oso rápido O un oso que conduzca en Fórmula 1 Sino rapidoso es una manera de decir rápido Vale, que lo tengo que explicar todo, coño Si encima os enseño Si os enseño Si os enseño cómo juegan los main singers En los sitios y en los lugares Encima tengo que explicaros Que es rapidoso Yo dejo YouTube, eh Yo dejo YouTube Hago un vídeo como el Rubio, Family Y salgo de también los periódicos ¿Os pensáis? Vale, let's go El puseo, el puseo Vale, mira Esto revienta ahora, eh Vale, este es febrero Mira, mira, mira Debería ir, eh Creo que voy a ir ¿O no? Sin agitar, sin agitar ¿Por qué no viene? ¿Por qué? Pues nada, pues torres de gratis Me suena el pepino Que me chasen, si quieren Mira todo el mundazo, eh Me la juego, eh ¡Ah! ¡Qué caderitas, eh! Ven aquí conmigo Tú vas a correr conmigo ¡Quieto ahí! Me cago yo ¡Iro, iro, 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 iro! ¡Ah, me cago, güey! ¡Oh, qué pena! ¡Oh, qué pena! Bueno, me ha matado a uno, eh Ha sido súper bueno Mierda, no me acordaba ¡El puto Mejai! ¡Joder! No me acordaba, tío No me acordaba, tío El fucking Mejai ¡Oh, señor! No estoy acostumbrado a hacerme Mejai Creo que es la primera vez Que me hago Mejai en un vídeo La verdad Que es lo mismo un Mejai Que una Mejai Que es otra cosa Es que os lo tengo a enseñar Todo, familia ¿Dónde vamos a ir? Voy a vender esta mierda ¿Cuánto me da esto? 30 más 20 ¿50 AP me da esto? ¿Con 6 cargas? ¿What? No puede ser, loco Tengo TP, eh Aniquilados Madre mía, ya está Ya está Sí, ya está todo Ya está todo Dejadme acabar Dejadme llegar Me cago ¡Yo, yo! ¡Victoria! Pues nada, family ¿Lo has dicho? Eh Voy a mirar A ver, ahora que estoy aquí En un momento Voy a... Voy a darle honor a Sibana Que me ha seguido bastante De verdad Le ha dado mandanga a ese señor Pues si tuite el fade ¿Por qué dicen que tuite el fade? Nivel 7 ¿Tuite el fade es oro? No lo entiendo ¡Ay, can't donde estén! No, no entiendo Una S con single Cuidado ahí yo, eh Cuidado ahí, eh Uy, yo estoy feliz Pues no entiendo por qué flamean Por qué dicen que es nivel 7 Ah, la estarían flameando, ¿no? Yo me lo he tomado literal Vale, puede ser Puede ser Vale, pues nada, family Lo dicho Lo vamos a ir dejando por aquí Ya habéis visto que... Ah, no Eh... Me olvido a veces de las cosas Aquí Eh... Colección Runitas Ya el lío Básicamente, vale Lo que os digo Este muchacho Se suele poner esto ¿Vale? El sombrero definitivo Pero yo prefiero esto Porque yo El tema de controlar el maná No lo domino tanto Como ese muchacho No lo domino tanto ni nada Que no lo domino en general Habéis visto la partida Me he quedado sin maná Varias veces Y había veces Que jugando este personaje Estaba laneando Contra otro Que estaba nada de vida Y he flasheado Para meterle la E ¿Sabéis lo que os digo? Y he flasheado Y no tenía maná Entonces No quería que me volviera a pasar Y he jugado con banda de maná ¿Vale? De hecho Esa es una de las razones Por la que... Bueno, menudo fails Menudo fails Y lo cuenta aquí Yo también soy medio lelo Trascendencia Piro láser ¿Vale? Inspiración Aquí este muchacho Eh... Se suele poner esto ¿Vale? El desmaterializador Consigue para pusear Sobre todo para hacer Prosifarming Yo no... Eh... Creo que alguna vez He hecho Prosifar Si no me equivoco No sé si en este vídeo Es que como claro He intentado grabar Tanto un vídeo No sé si en este vídeo He llegado a hacer Prosifarming Pero ese muchacho Normalmente lo hace Se mete detrás En la primera o segunda oleada Si no la del gordete Le pega el gordete Con esto Hace... Eh... Creo que... O no estoy seguro La verdad Pero había líneas Que lo hace Eh... Mete el... El desmaterializador A un cricordo Y pusea rápido Se mete detrás De la oleada Y empieza A farmear debajo de torre A Prosifar A los Prosisinges Y a... Le va bastante bien La verdad Atrae mucho al jungla A los medios Eh... Mete mucha presión Y por eso digo Que con este personaje Es muy fácil Eh... Fedear ¿Vale? Lo tienes más fácil Que con otros personajes Pero... Eh... Aún así es worth Porque mantiene Ya habéis visto la presión De líneas que mantenemos O sea me he llevado Un montón de oleadas Y... De hecho Eh... Yo podía presentarme En cualquier lado con TP Y mirad lo que he hecho Me he tirado el TP Con el Surelia La R Eh... El bufo de base Y me he puesto a correr Y he pillado a todo el mundo Y lo habéis visto Es una pasada Y claro Eh... El materializador De súbditos De otras malas Ese muchacho O se ponía en la entrega Galletas Pero lo que más Lo que más se hace Es esto ¿Vale? Y si no Pues Mercado del Futuro Esto lo tiene como algo Muy importante Se lo suele poner con esto Sí o sí ¿Vale? Entonces No hay mucha variable Pero ya os digo Que si os apetece probar Este personaje Simplemente intentar matar A la gente Paseándose En plan Por ejemplo ¿Veis este día? Que dices Coño que pedazo de día ¿Me entiendes? Eh... Hace un día increíble Voy a bajar la persiana Para que no me dé el sol En la pantalla ¿Me entendéis? Ese tipo de días Pues Nosotros hacemos eso Sin que cuando ve ese día Se pasea dentro de la grieta Pues Si os apetece pasearos Esto Os da velocidad de movimiento Este personaje funciona así A los clics derechos Eh... Pero claro Si también queréis probarlo Vosotros Sois de ese tipo de personas también Lo que podéis hacer es Meteros este combo UP ¿Vale? Y más na family Así que lo dicho Lo vamos a ir dejando por aquí ¿Cuánto llevamos? 35 minutazos Lo vamos a ir dejando por aquí Un gustado como siempre Family Muchísimas gracias Por todo el apoyo que me dais Eh... Y más na Eh... Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias por el apoyo En Twitch Por los subs Por los follows Por el Instagram Por el Twitter Por todo family Os quiero un montonazo Esto no sería posible sin vosotros Es totalmente cierto Así que más na Lo dicho Nos vemos en la siguiente family Un gustado como siempre Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!